¡Qué bueno que estuvo con nosotros el día de hoy! Porque, ¿qué crees? Presentamos unas cosas deliciosas. Hicimos esta hamburguesa de atún, que la verdad nos quedó espectacular. Lo combinamos con una mayonesa de chipotle. Y la verdad, ese pan me encantó. La combinación perfecta, jitomate, un germinado que es tan importante comer los germinados. Son preventivos para el cáncer, así que hay que comer muchísimos. Es vida. Estamos comiendo vida cuando comemos los germinados. Luego hicimos este filete de carne de cerdo con unas brochetas de higo que quedaron espectaculares. ¡Qué rico! Viene más el higo, nada más. Lo acompañamos por miel y por queso de cabra. Es espectacular. Recuerde que cuando come carne de cerdo debe comerla a una temperatura de más o menos 140, 150 grados, donde usted pueda apreciar el sabor realmente. Si la puede comer rosa, es mucho mejor. De verdad, no me va a dejar mentir cuando lo pruebe. Y finalmente hicimos este pollito al curry. Con una cama de cuscús y vegetales. La verdad que está espectacular. Y hablamos de un tema muy, pero muy interesante que fue el alcoholímetro con mi querido Lick. Así es. Exactamente. Gracias. Marco, de este mundo. Ya es parte de la familia, ya es amigo. Y bueno, el gasana. Pues mañana nos vemos. Dios los bendiga. Y muchas gracias por habernos acompañado. Y yo mientras, pues me voy a comer una papita. No, despide el programa. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Me voy a comer la papita. Que Dios me termine de despedirlo. Ah, bueno. Entonces, este, Manny Muñoz, ¿algo que quieras decir? Entonces, un excelente día. Nos vemos mañana a las 12 de la mañana aquí en... ¡Cocinemos juntos! ¡Bravo! Gracias, Lick.